Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Que en la Unión Americana vamos cantando Guate, guate, Guatemala Guate, guate, Guatemala Guate, guate, Guatemala Guate, guate, Guatemala Guate, 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 Guatemala Guatemala, qué linda eres, Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer, que en el mundo yo más quiero Salí de mi país, recibí de ti tu sueño Y te portaste muy bien, es por eso que te quiero Tus mujeres, tus montañas y tus ríos son dolosos O te dan a tu país, un paisaje muy hermoso Guatemala, qué linda eres, Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer, que en el mundo yo más quiero Guatemala, qué linda eres, Guatemala, cómo te quiero Que me diste a la mujer, que en el mundo yo más quiero Evidente es un paisaje, hasta hay un hermoso volcán Que a sus pies duerme tranquilo en la godea tinclán Gracias a Puerto Lidia en California por este regalo de Navidad Gracias Gracias a Puerto Lidia por mandarlos a ti De estos víveres, muchas gracias Muchas gracias a Pepe por la ayuda que nos manda Que Dios te bendiga, muchas gracias Muchas gracias Ya se está comiendo el tamal Hemos venido a entregarle esta canastita para que ustedes se alimenten bien, tomen mis caparinas y se hagan más fuertes. Pero no para que vayan a darle a ellos. ¡Jajaja! 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 Que tenga una buena navidad. ¿Qué? 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 ¿Qué, qué bendiga pues? ¡Esta es mi navidad! ¡Esto es mi navidad y es un año nuevo! ¡Esto es el mejor deseo! Lo va a bendecir por el buen corazón que tuvieron para nosotros. Gracias por ver el video. 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 Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Que Dios los bendiga a todos, también a ustedes con su gran sacrificio que están haciendo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regada con llantos de mi corazón. En mi vida no habrá, más cariño que tu mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata. Luna de hielo azul, luna que me alumbró, en mis noches de amor. Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó. Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó. Hoy consuelas mi pena, por una morena que me abandonó. Gracias.